Ella se desliza Se estremece ante sus pies Que aumentan mis latidos al pasar Bien, bien, yo digo que bien Este, creo que este año estamos adelantados en la parte de cartelería Ya quedó todo puesto Ayer, cosa novedosa porque en las últimas ediciones Hemos estado ahí antes que sube el cantante a poner carteles Pero bueno, le hemos ganado un poco el tiempo Esperemos que el tiempo, hablando de tiempo, nos acompañe Hay buenas perspectivas en lo que es el clima Que va a estar, va a refrescar Así que creo que vamos a tener un buen fin de semana La jornada... Al menos es el anhelo de todo, creo La jornada de hoy para trabajar, la temperatura está más que agradable Yo creo que sí, estos días pasados Hemos soportado mucha temperatura en el predio Poniendo las butacas y bueno Hay que felicitar a los chicos que se han encargado de eso Más de 6 personas con el apoyo de la gente de la municipalidad También trabajando a destajo Para poder llegar con tiempo a finalizar lo que es el trabajo predio ¿No es cierto? De terminar, de que todo encaje De dar la seguridad en los perímetros que los contratos de los artistas nos piden En el tema de infraestructura que sabemos que es el tema que vos más conoces Y que más trabajas ¿Cómo está todo? El tema de butacas, estructuras de carpas ¿Ya está todo listo? Bueno, si vos ves Ha habido un nuevo pintado de las carpas De los accesos al escenario Algunas remodelaciones en seguridad Sobre todo que exigen los artistas ¿No es cierto? Hay también alguna novedad sobre el tema de pantallas Vamos a tener una pantalla importante en el fondo del escenario De 8x3 Con pantallas de 3x4 laterales Una de cada lado Y también va a haber un tipo cortinado de queso Por ahí es una novedad que no se ha hecho nunca Ya hay gente trabajando Si vos verás Hay puntos colgados Donde hay pantallas ya atrás Que van a ser armadas entre esta noche y mañana Para probarlas Bueno, hay muchas novedades Las carpas se han pintado en su totalidad Hay nuevas lonas que se van a poner Entonces bueno, hay muchas novedades sobre el tema de infraestructura Entonces solo resta esperar que la gente llegue nomás Y yo creo que sí Bueno, se habla de que la noche de Abel Pinto Es la que marcha primero en venta de entrada Y la noche de los manceros Pero bueno, nosotros tenemos la esperanza De que la gente se va a llegar Y nos va a acompañar en esta nueva edición del festival Bueno Daniel, toda la suerte, todo el éxito Y por supuesto nosotros vamos a estar siguiendo en estos días previos Y ya cuando comience el festival Todo lo que suceda con esta nueva edición Del gran evento de Villa Rosal Bueno, lo mismo para ustedes Y espero que todo sea para bien ¿No es cierto? Así que nos vemos Muchísimas gracias Gracias a ustedes